Está con nosotros el señor Víctor Ortiz, quien nos va a hablar acerca de un plato que nos gusta a todos los antioqueños. Las arepas rellenas. ¿En serio? A todos los antioqueños. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Ah, bueno, contanos pues qué es Braza Arepa. Bueno, Braza Arepa es un restaurante que está ubicado en el municipio de Envigado, en el barrio La Paz, a todo el frente del Liceo La Paz. Además, el próximo mes estamos cumpliendo 18 años y nuestra especialidad son las arepas rellenas. Vendemos arepas con carne, pollo, chorizo, chicharrón, queso, guacamole. O sea, uno no sabe si va a desayunar, a almorzar o a comer. ¿Sirve para las tres? Sí, sí. A nosotros los paisanos nos sirven para las tres. Cuéntanos acerca de los ingredientes que utilizan, porque debido a la migración venezolana, pues hemos visto muchos puestos de arepas venezolanas. También me gusta, pero pues la arepita no es hecha de maíz, maíz, sino de harinita. Y yo a eso le veo un pero. Cuéntame acerca de los ingredientes que utilizas tú en tu negocio. Sí, pues el principal es el maíz. Maíz, maíz. Cogemos el maíz, lo cocinamos, lo molemos, pues, no a mano, porque sí es como muy duro, pero con molino, pues, ahí está. No, no, no. Me está rodando una lágrima por un ojo en este momento. Esa arepa es una arepa rellena de cañón. El cañón se hace a la parrilla. La arepa es pues tradicional, que se hace artesanal. Artesanal, la hacemos en la mano, la ponemos también a hacer en el carbón. Víctor, me entregas cubiertos, ¿o no? Porque es que esto, la mitad me queda en el piso y la mitad en la camisa. Si quiere cubiertos, pero ahí la gracia es que la coja con las dos manos y se la mande. Y hágale. Sí, señor. No, esto está tremendo. La arepa y el narra no se cogen con la mano. Exactamente. No, 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 pero no, yo a veces, a veces no soy capaz. Me va a pesar. Bueno, eso, o sea, nosotros ya somos restaurantes, pues, también. Aparte de las arepas, manejamos lo que son los almuerzos, las bandejas paisas, tenemos cazuelas, tenemos la parrilla, que manejamos puntadianca, sol, lomo, cañón. Estamos viendo… Al carbón. Todo al carbón, todo se hace al carbón. Estamos viendo una cazuela de frígol deliciosa con carne desmechada, chicharrón, chorizo. Víctor, ¿de quién fue la idea? Bueno, pero no te vamos a volver a invitar a tu punto de encuentro si la próxima vez no te traes. No traes, no te venís cargado de buenas noticias gastronómicas. Víctor, ¿de quién fue la idea de montar el restaurante? Mía, pues, prácticamente el restaurante se inició en el antejardín de mi casa. Sí. Manejamos, pues, como yo trabajaba, pero tenía ganas como de hacer algo como en los tiempos libres y nos ocurrió montar una parrilla y empezar a hacer arepas ahí, las rellenamos y… Y los vecinos, los amigos empezaron a llegar. Cuando uno menos piensa, renunció al trabajo y se quedó con este. Sí, me tocó sacar a mi mamá y a mi papá de la casa porque ya no… ¿Cuál es el plato estrella? ¿Cuál es tu plato estrella? ¿El plato que más piden cuando llegan al restaurante? La arepa rellena. ¿Cuál? Es una arepa que viene con todo, carne, pollo, chorizo, chicharrón, queso, guacamole. Y yo todos los días voy, perdón, termina. Chorizo, guacamole, eso son todo. Víctor, ¿y tienes nombre en las arepas o no? Pues, la arepa tradicional se llama arepa con todo. O sea, porque no le hace falta nada, trae todo. Yo he visto muchos platos ahí en las fotografías. Me pregunto si siempre están disponibles a la carta o si tienes unos días en los que haces sancocho, otros días en los que haces bandera. Exactamente, es así. Por ejemplo, en los sábados tenemos el sancocho trifásico, que trae pollo, trae morrillo, trae el oso buco, la pezuña carnuda del cerdo, que es delicioso. Yo voy a tu negocio los sábados, aquí estoy cayendo en la cuenta. Eso es en toda una esquina y es un antejardín, precisamente. Claro, me acordé por el sancocho trifásico de los sábados, porque me lo tengo que llevar. O sea, yo como mucho y no alcanzo a comérmelo todo y me tengo que llevar siempre un poquito para mi casa, porque en verdad trae de todo. Trae el huesito que me gusta, trae la carne, trae un plato aparte porque no te cabe todo ahí para poder entregarte el arroz, el aguacate y todos esos acompañantes. Víctor, ¿y tenés domicilios o solo el que caiga? No, no, domicilios, también estamos en Rappi, pues le llevamos. ¿Y qué cubren? ¿Qué zona cubren? Domicilios. ¿O te puedo pedir aquí en Medellín? De parte del restaurante, solo en Vigada. Sí. Pero vos ya pedís en Rappi a cualquier parte de Medellín y te lo llevan. Del Valle de la Urla en general. Bueno, ¿tengo que madrugar o hay buen espacio? ¿Es grandecito? No, siempre caen más o menos 100 personas. Ah, no, bueno. Que es grandecito. ¿Y horarios? ¿Cuál es tu plan? Manejamos el horario de lunes a viernes, el de lunes a jueves, de 12 a 10 de la noche. Fines de semana hasta las 11 de la noche. ¿Cuál es tu plato favorito? Que tú digas, me voy a sentar en mi restaurante y yo siempre me como esto. Pues yo no perdono el sancocho. O sea, lo como todos los sábados y no me canso pues porque es delicioso. Inclusive cada sábado me sabe mejor. Bueno, ¿y tu público normalmente qué es? ¿Gente joven, familias, adolescentes? Muchas familias. En el momento también recibimos muchos extranjeros porque... Tuvimos la fortuna de que cuando Anthony Burden estuvo, pues... Ah, no me diga, estuvo en tu negocio. Estuvo en tres negocios en Medellín y en uno de ellos fue el de nosotros. Ah, no, ahí quedaron. Entonces, sí, pues... O sea, que te dio duro la muerte de cuando supiste que... Sí, sí, me dio mucho pesar porque el hombre fue... Tan formal y tan animado y estaba trabajando días antes de suicidarse y nadie sabía que tenía problemas de depresión. Ajá, sí, pues uno no se espera que eso le pase. Bueno, vamos a contarles a los televidentes tus redes sociales y tu número de contacto para que puedan ver platos, imágenes y además para que puedan llamar... Brazarepa con Z, ¿cierto? Con S y con una sola Brazarepa. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, mis redes sociales es arroba Brazarepa, en Instagram y en Facebook, pues... Y el teléfono para contactos porque también hago eventos, todas esas cosas que aparecen ahí, todos esos platos te los puede ir a hacer a tu casa, a la finca... Ah, no, y la fiestica, la reunión, la despedida, mejor dicho, el día de la... Todo, todo. El día de Guayaba. O sea que trabajaste el domingo mucho con el día de la madre. Bastante, bastante gracias, a Dios siempre estuvo el negocio lleno desde muy temprano hasta... Bueno, cueste precios. Y si te pide un plato especial, ¿también lo realizas? Es decir, algo que no esté en tu carta y te diga, mira, no es que yo quiero este plato. Sí, claro, yo soy chef en comida internacional. Ah, pues muchas. Lo que me pidan, te lo hago. Víctor, voy a comer dos arepitas con mi novia y dos juguitos. ¿Cómo me va ahí? ¿Precios qué? Súper barato, pues, o sea, para la calidad y para el tamaño de los productos, muy barato. Una arepa con todo vale 13 mil pesos. Ah, no, muy bien. O sea, las que aparecían en la imagen y es súper barato. Bueno, yo voy a ir a comerme la arepita porque es que siempre voy a salir al Sancocho para hacer un plato que voy a comer a tu restaurante. Tengo una última duda, ¿hay dónde parquear? Sí, te queda fácil parquear ahí. Ah, bueno. Es muy concurrido. Porque en Envigado sí uno se para a comer en cualquier lado y más se demora en bajarse que en... Caballero, caballero, por favor. No, puedes parquear en la cuadra de La Vuelta que es totalmente residencial y ahí no te dicen nada los tránsitos. Ahí puedes parquear perfectamente cuando vayas a ir a Brazarepas. Esta es una invitación para que todos ustedes prueben esas delicias porque se los estoy recomendando personalmente. O sea, en serio es delicioso, ¿no? No esperé tenerte aquí el día de hoy. Brazarepa, una sola A y S. Arroba Brazarepa para que busquen. ¿Estás en Facebook también entonces? Sí, estamos en Facebook. Bueno, un teléfono. 306-37-2389. Repítelo. 306-37-2389. 2389. Vayan, ese fin de semana disfruten. O en semana, recuerden que hasta las 10 de la noche puedes salir de la oficina, puedes salir de la universidad de clase e irse a disfrutar entonces en Brazarepa. Víctor, ¿y cuál es la actividad de tu casa que más te gusta hacer y la que menos te gusta hacer? Oficios, pues, oficios de la casa. Asados. Sí, claro, la que más le gusta hacer debe ser cocinar. Sí, inclusive me toca, o sea, yo soy el que hago la comida en la casa. Lo que no me gusta es arreglar la cocina. No, hay que hacer el favor completo. Sí, 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 no, me obligan a hacerlo, o sea, ya es que me obligan, a mí no me gusta hacerlo, pero ya. Ya, tu mujer entraba y te dice, hágame el favor y me arregla, quiero todo limpio y seco. Lo mejor cocinar y lo más malo para arreglar la cocina. Bueno, Víctor, te dice, o caricatura Alejandro, mírala a ver cómo te parece, enseguida se la mostramos a nuestra gente. Excelente, muchas gracias. Inclusive quedaste más rapado en la caricatura que en... Sí, sí, pero así me mantengo, así de lo que he visto. Y con los ojos más claros. Sí. Víctor, muy bien. Víctor, hablar un poquito de tu familia. ¿Casado, con hijos? Sí, tengo tres hijos y soy casado. ¿Y cuál es el mayor? ¿Cuántos años tiene el mayor? Tiene dos. Doce. Doce futbolistas. ¿Y pinta como que va a seguir con el negocio de la familia o no? No, le gusta mucho el fútbol, es apasionado. Ah, bueno, y en Vigado es una cantera de futbolistas, así que ese se va a meter un golazo, pero por otro lado. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, tu restaurante está muy recomendado, tienes las puertas de ventas en tu punto de encuentro para que vengas a hablarnos de más platos, pero los traes, por favor, para que podamos ir probándolos al tiempo que vamos conversando. Claro, cuando se les ocurra que vengamos y hacemos alguna preparación de algún plato, también estamos disponibles como para hacerlo. Así quedamos, sí, señor.